¿Cómo se hace para saber qué propiedad comprar en extranjero estando por fuera? Ah, participa de nuestro workshop de la semana próxima. Aprendes todo esto en orden y luego vas a nuestros lanzamientos. Y en el lanzamiento está el desarrollador, está el gerente comercial, está el que maneja la administración de los programas para rentar las propiedades, el que lo va a administrar y le va a hacer mantenimiento. Está toda la gente que conoce y ellos te explican con lujo de detalles todo el proyecto. Y además nosotros peleamos a nombre de la comunidad por volumen, buenos descuentos, buenos bonos, buenos beneficios, las mejores formas de pago posibles. Y ahí te favoreces del efecto de la comunidad. Así funcionamos. Así que no te preocupes. Eso es lo que vas a ver, mi estimada Viviana, con lujo de detalles durante la siguiente semana y media. Y ahí te fijas. Y ahí te fijas. Gracias.